Hay mucho trabajo que se está haciendo y más lo que estamos planificando para el viernes 19 que es la solemnidad del corazón de Jesús, que es el día de la gran fiesta de nuestro patrono del colegio porque más allá de la devoción que nuestros fundadores tenían al corazón de Jesús consagrar toda la congregación al corazón de Jesús bueno, nosotros vivimos el mes de una manera muy especial porque es nuestro patrono seguro, siempre había actividades en el colegio donde se expresaban cuestiones artísticas en muchas oportunidades, con pinturas, con murales, con danzas, con manualidades y en esta oportunidad, ¿cómo se las van a ingeniar? y bueno, tuvimos que pensar algunas cosas diferentes, Freddy siempre el trabajo del mes del corazón de Jesús tiene un trabajo intrainstitucional y que también podemos dividir de dos maneras, los festejos y toda la parte reflexiva que nos permite a nosotros tratar de crecer con el corazón de Jesús como modelo que es lo que nos proponen nuestros fundadores todo ese trabajo se está haciendo de modo virtual con los alumnos y las familias los invitamos a subirse al tren del corazón en el que cada semana hacemos una estación y reflexionamos sobre alguna característica del corazón de Jesús la solidaridad, el amor y la entrega, la generosidad así que bueno, ese trabajo es más reflexivo y intrainstitucional pero el viernes tenemos que festejar, es así el viernes 19 el viernes 19 tenemos que festejar así que bueno, traemos dos propuestas para invitar a toda la comunidad una de ellas es que vamos a transmitir la misa en vivo siempre hacíamos la misa presencial con los alumnos y demás en la capilla del colegio vamos a hacer la misa si Dios quiere vamos a estar probando así algunas cuestiones técnicas que va a ser en las 19.30 horas de modo que bueno, ya la gente esté en casa y pueda en familia sumarse a la Eucaristía que bueno, según nos decía Marcelo Espinola es la fuente de donde brota todo el amor de Jesucristo así que para nosotros es lo esencial de ese día es decir, misa sin concurrencia y con la posibilidad de observarla a través de las redes exacto, a través del Facebook del colegio van a poder observarla y participar de la misa y bueno, hoy por la tarde a las 14.30 horas vamos a iniciar un recorrido en la imagen del corazón de Jesús siempre tratamos de ese día manifestarnos a la comunidad nuestra alegría lo hacíamos antes con los 800 alumnos juntos en procesión hacia la plaza este año va a salir la imagen a recorrer la ciudad en una camioneta, con música invitando a todo quien sienta devoción por el corazón de Jesús no necesariamente que sea o haya sido alumno o exalumno del colegio docente o vinculado, sino todo el que quiera salir a sus veredas a saludarlos vamos a estar anticipando un poquito el recorrido pero en principio te cuento que vamos a arrancar del frente de calle Moreno donde está el jardín y vamos a ir recorriendo las calles de norte a sur durante una hora Moreno, Rivadavia, Belgrano, San Martín y Saavedra para terminar frente al colegio de nuevo en calle Rivadavia Muy bien, bueno y se pueden tomar algunas fotografías allí seguramente Sí, todo el que quiera es filmarnos no podemos parar, bueno, por esta cuestión propia del aislamiento ni invitarlos a que se reúnan en una esquina pero sí salir a las veredas y le quedan frente de su casa saludar, si quieren filmar, sacar fotos Marcelo y Celia van a estar en la camioneta también saludando y vamos a intentar de poder transmitirlo en vivo también para que el que se pueda sumar desde el lugar que esté a este modo de festejar que nos toca este año no tenemos chocolatadas vamos a hacer algo similar virtualmente invitando a los chicos en una clase virtual con su chocolate pero creemos que no va a faltar oportunidad en el año de cuando volvemos a hacer algún encuentro y tendrá que haber chocolate seguro y además digo, después hay peticiones hay cartitas que se pueden enviar también está circulando por las redes un cuestionario de Google con un link donde podemos compartir anécdotas, recuerdos, fotos de los festejos del corazón de Jesús que toda la vida se hicieron y peticiones para la misa y aquellos que bueno, les cuesta un poco el acceso por las redes y demás a partir del martes durante toda la semana van a ver decorado el buzón de la puerta de la casa de las hermanas y allí van a poder dejar su intención para que podamos ofrecerlas en la misa de ese día muy bien, del viernes del viernes bien, ¿recordamos el horario, Erika? la misa es a las 19.30 el viernes y el recorrido comienza a 14.30 horas el recorrido con la camioneta después te vamos a ir mandando para que lo recuerdes sí, por supuesto ¿sabes qué pensaba? qué importante esta acción porque más allá de la fe religiosa que profese cada uno el amor por el corazón de Jesús digo, es algo común a la mayoría de los que somos creyentes no importa, si son evangélicos, católicos exacto o la religión que profesen esta historia del amor al corazón de Jesús que no se pierda, que esté vigente, que esté latente con las múltiples interpretaciones pero que sea como un sello distintivo sí, más allá de que sea nuestro patrono el corazón de Jesús es el que nos enseña el modo de amar que Jesús quiere para cada uno de nosotros y es nuestro ejemplo entonces nunca terminamos de reflexionar y demás con respecto al corazón más allá de la devoción las promesas también que Él hace cuando aparece a Santa Margarita entonces bueno, está bueno conocerlo y poder celebrarlo